Y ayer fue mi porvenir El futuro no existió Y caminamos siempre muy despacio para no perder el equilibrio Y si la respuesta es tan Hay mucho loco en la cartera Mucho loco en la cartera Ahí fuera en la calle te lo cuento con un clic, clic, plam, plam, ya lo sé Ellas me buscan el alma y yo nunca supe qué hacer Hola, somos Álvaro Django Están desviando un eclipse Me encanta cuando mientes al decirme mi amor Tu manera de bailar y de romper el co... Es bastante tarde y estoy aquí Viviendo este momento Que ayer fue mi porvenir Que ayer, que ayer, que ayer Viendo las horas pasar La vida te atropella Te has olvidado de mirar al cruzar Siempre intentando avanzar Hacia un futuro Que no ha existido y nunca existirá No planees tu porvenir Deja la vaina fluir Porque te digo que El futuro nunca existió El futuro nunca existió El futuro nunca existió El futuro nunca existió La vida son las cosas que te van a suceder Mientras tú te empeñas en otros planes Puedes hacer siempre Tus decisiones Bien tendrás que tomar Como sean malas Las vas a pagar Y este es el destino Que tiene Babilón Te atrapa con sus redes Y a currar como un cabrón Y no creas Que ayuda te van a ofrecer Pues esto es Babilonia Solo te quieren joder Solo te quieren joder Pero no van a poder Elige tu camino Porque nadie lo va a hacer por ti No planees tu porvenir Deja la vaina fluir Vive al día Sin dudar Es lo que puede ocurrir Porque te digo que El futuro nunca existió El futuro nunca existió Que no te asuste lo que pueda pasar Vive este momento Y lo que llegue Te lo encontrarás El futuro nunca existió El futuro nunca existió El futuro nunca existió Oh, 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 oh El futuro nunca existió Oh, 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 oh Todos se van Todos se van Y el deseo gira en espiral En esta atmósfera de vicio Y caminamos siempre muy despacio Para no perder el equilibrio Y si la respuesta está en el viento ¿Para qué te digo lo que siento? Hoy Todos se van Todos se van Yo ya no entiendo Qué es la distancia Espacio y tiempo Vuelven a casa Y se van Se van Todos se van Todos se van No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Deberías entenderlo, todo esto está tomando un matiz Que ya no es normal Quizás no era blanco o negro como yo ya quise hacerlo Pero no, no podrás negar Que volaremos por el aire hasta explotar La relación mira muy tarde No pagaremos que me enfoque ya tan mal Todo de artificio y al marronas Que no es todo tan difícil como tú pudieras verlo Que no es todo tan sencillo como si lo viera yo Cada punto intermedio entre amarnos y no vernos Entre hablar como personas y la vernos como perros Que volaremos por el aire hasta explotar La relación mira muy tarde No pagaremos como un buque en alta mar Fuego de artificio y alma rota Y ahora ya no tengo miedo Esta luz la apagas La entiendo yo Que cese el parpadeo Si nos vemos otra noche haremos lo que sabemos Olvidar esta canción Y lamernos como perros Y volaremos por el aire hasta explotar La relación mira muy tarde No pagaremos como un buque en alta mar Fuego de artificio y alma rota Que volaremos por el aire hasta explotar La relación mira muy tarde No pagaremos como un buque en alta mar Fuego de artificio y alma rota Y alma rota No pagaremos como un buque en alta mar Fuego de artificio y alma rota Y alma rota Y alma rota ¡No! Fuego de artificio y alma rota Y alma rota Y alma rota Y alma rota No pagaremos como un buque en alta mar Y alma rota En la cartera, mucho loco, en la cartera hay mucho loco, en la cartera y sale acelerado y quema ruedas. Hay mucho loco en la carretera, mucho loco en la carretera, hay mucho loco en la carretera. Y se alcanza el aerador y quema ruedas, escucha como ruge mi motor, fíjate que guapo mi alero. Las llantas de aluminio, el oro a todo volumen, de la carretera el mejor. Hay mucho loco en la carretera, mucho loco en la carretera, hay mucho loco en la carretera. Y se alcanza el aerador y quema ruedas, no hay nadie que me pueda frenar. Y es que siempre voy a todo hogar, muchachas en bikini, carreras ilegales, de la carretera soy el más. Hay mucho loco en la carretera, mucho loco en la carretera. Hay mucho loco en la carretera. Y se alcanza el aerador y quema ruedas, hay mucho loco en la carretera. Mucho loco en la carretera, mucho loco en la carretera. Y se alcanza el aerador y quema ruedas, y se alcanza el aerador y quema ruedas, y se alcanza el aerador. Y se alcanza el aerador y quema ruedas. Y se alcanza el aerador y quema ruedas. Y se alcanza el aerador y quema ruedas, y se alcanza el aerador y quema ruedas, y se alcanza el aerador y quema ruedas. Y se alcanza el aerador y quema ruedas, y se alcanza el aerador y quema ruedas. Y se alcanza el aerador y quema ruedas, y se alcanza el aerador y quema ruedas. Y se alcanza el aerador y quema ruedas. Y se alcanza el aerador y quema ruedas.